Esponjosos, húmedos, fáciles de hacer y llenos de alegría, estos cupcakes de vainilla con crema de dulce leche y chip de chocolate pueden ser la próxima estrella de tu reunión. Empecemos haciendo los cupcakes de vainilla que son súper fáciles. Así que pon en un bowl 130 gramos de manteca, manteca para Argentina, Paraguay, Uruguay o mantequilla sin sal para el resto de los países que tenés que tener pomada. ¿Cómo haces para saber si tu manteca o mantequilla está pomada? La batís un poquitito y tiene que estar cremosa. Agregale 120 gramos de azúcar, azúcar blanca común y ya podemos saborizarlo con una cucharadita de esencia de vainilla. Ahora batilo hasta que te quede bien cremoso. Vos vas a ver que en el video Axel me lo corta y me lo deja así de cortito para que no te aburras, pero vos dale una batidita que te quede bien linda. Ahora le vamos a agregar dos huevos. Agregáselo de a uno, así que le agregas uno siempre rompiéndolos aparte y batí después de cada agregado también otro ratito. Ahora le vas a agregar los secos. Tengo 130 gramos de harina y le voy a poner ya ahí mismo con la harina una cucharadita de polvo de hornear. Ya sé que me vas a preguntar si podés usar harina con leudante. Esta vez, mirá, estoy buenita y te dejo que si tenés en tu casa uses harina con leudante, pero siempre es recomendable. Si vas a hacer preparaciones de pastelería, uses harina sin leudante y le agregues vos el leudante. Porque podés conseguir harinas más refinadas que no contengan leudante. Y eso es bueno para tus preparaciones de pastelería. A esta harina la vas a intercalar con 30 mililitros de leche. Ya no hace falta que uses la batidora para esta parte. Integrás con la espátula de goma. Ahora con la masa lista te vas a conseguir una placa para cupcakes y le vas a poner unos pirotines. Calcula que te van a rendir con esta receta unos 9 a 10 cupcakes. Y otra cosa que tenés que tener en cuenta es que si los vas a pesar, son 50 gramos de la preparación por cupcake. Si no, lo que podés hacer es que conseguís estas cucharitas. Esta es de un cuarto cup. Si no la llenás hasta arriba, más o menos son unos 50 gramos. Y si no, te asegurás que llegue más o menos tres cuartas partes del pirotín. Ay, ¿sabés qué estaría bueno que me digas? Yo los conozco como pirotines, pero no sé, por ahí en tu país se dicen distintos. Así que contame, porque me estoy haciendo el diccionario, ya te dije. Y ahora sí, los vas a llevar a un horno que tenés que tener precalentado en 160 grados por aproximadamente unos 20 minutos. ¿Y cómo sabés si están listos? Porque los pinchas con un palito y cuando el palito sale limpio, estos cupcakes ya están listos. ¿Para qué? ¿Para qué curamos? Con un mega copo de cream cheese de dulce de leche que a mí me encanta. Ese, ¿te digo cómo hacerlo? Poné en un bowl 220 gramos de queso crema. Yo estoy usando uno que por suerte es bien consistente, que está buenísimo cuando vayas a hacer esto. Si por ejemplo estás en algún país que conseguís queso Philadelphia, usá queso Philadelphia porque anda bárbaro. Si no, tenés otras opciones dependiendo el país. Pero siempre que sea bien sostenido. Yo lo tengo frío y lo que voy a hacer es lo voy a batir un poquitito para que se ponga cremoso. Ojo que hay algunos quesos que si los batís con la batidora tienden a cortarse. Así que fíjate cuál es el que usás. Ahora que tengo el queso bien cremoso, le voy a agregar la manteca. Tengo 100 gramos de manteca. Manteca para Argentina, Paraguay, Uruguay o mantequilla sin sal. Para el resto de los países, que es muy importante que tengas pomada. ¿Qué quiere decir? Que la tengas atemperada, temperatura ambiente. Así que mirá, ¿ves que está cremosa? Si vos no la tenés así, que la puedas mover como estoy haciendo yo, lo que puede pasarte es que te cueste que se integre al queso y te queden como pequeñas piedritas o partecitas de manteca que no está buena. Si vos dudás de cómo está tu manteca, por ahí lo que te recomiendo es que la pongas en un bowl, la batas un poquito y le agregues el azúcar impalpable antes de ponérsela al queso. Pero bueno, yo lo voy a hacer de esta manera. Si tomás esta precaución vas a estar súper bien. Así que yo tengo mi manteca bien linda. La voy a integrar. Le voy a poner 100 gramos de azúcar impalpable o azúcar talco. Esto es lo que te digo, que podés poner el azúcar junto con la manteca y entonces te aseguras que esté todo bien. Y si querés ya le podés poner una cucharadita de esencia de vainilla. Por último, acá tengo dulce de leche repostero. Tengo 100 gramos de dulce de leche repostero. Ahí vamos a incorporarlo. Y por último le vamos a poner 60 gramos de chip de chocolate. Y yo me voy a reservar algunos para después poner por encima de decoración porque queda súper bien. Así que guardate un poquitito. Pues lindo que se vean también no cubiertos. ¿Vale? Siempre tenés que pensar que la decoración es parte de la presentación de tu torta. Decoraciones simples pero lindas. Y ahora lo vas a poner en una manga con un pico redondo. Conseguite un pico redondo grande. Acordate que tenés chip de chocolate adentro. Así que calcula. Si tus chips de chocolate no son muy chiquitos, por ahí el pico te complique la vida. Así que tenelo en cuenta. Yo tengo estos cupcakes que yo adelanté, que ya están fríos y están listos para decorar. Y así que ahora tenemos que pensar cómo los vamos a decorar. A mí me da ganas de hacerle como un copo chato y ponerle algunos chips por arriba. ¿Ves? Que sale el chip y sale como sale. Simple, con un buen copo de esta crema de dulce de leche. Y unos chips que siempre quedan lindos, son fotogénicos y a todos nos encantan. Y así te quedan estos cupcakes bien sabrosos y bien ricos para que por supuesto ya probemos. Así que busquemos platito. ¿O cómo se comen los cupcakes? No, van sin platito, de uno. Llegó el momento de la verdad. Vamos a probar estos cupcakes y todo cupcake se come de una. Es decir, lo agarrás, le sacamos el pirotín y hay que darle un mordiscón. Y si se te ensucia la nariz, se ensució. Así que mirá lo que es igual. Qué buena que se ve así ya la textura de la masa del cupcake, se ve lindísima. Y bueno, enfrentémoslo. Está increíble. La base de vainilla está súper esponjosa, está húmeda. La crema de dulce de leche acompaña increíble, suave, cremosa, con un toque de dulce de leche, pero sin empalagar, porque como tiene el queso, contrasta increíble. Y por supuesto, esos chips de chocolate que cuando te topás con uno y lo mordés, es pura alegría. Así que alegrá el día, alegrá los tuyos con estos cupcakes súper fáciles. ¿Te gustó? Likealo, comentalo, compartilo y por supuesto, suscríbete si todavía no lo hiciste. Ah, y activá la campanita, así te cuento cuándo sale la próxima receta que quiero compartir con vos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!